Equipo, disciplina, perseverancia, responsabilidad. Deporte Deportistas con Leonel, gran juramentación de figuras de diferentes disciplinas del deporte nacional en la fuerza del pueblo. Día, miércoles 4 de mayo. Hora, 11 a.m. Lugar, Casa del Pueblo Johnny Ventura, Benito Monción, Tascuer. En cabeza, Dr. Leonel Fernández. Jura a ustedes ante Dios, por la patria y por su nombre, incorporarse a nuestra organización política, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera incansable en favor de nuestra democracia, la defensa de la constitución y la promoción de la paz, el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicieron, que Dios y la patria les premio por ellos. Bienvenidos todos a la fuerza del pueblo. ¿Por qué defendemos tan alborosamente nuestra constitución? Porque es la carente de los derechos de los ciudadanos en la República Dominicana. Y por esta razón es que hoy, en el día de hoy, el pueblo dominicano está indignado, el pueblo dominicano está airado por lo que ha ocurrido con tres jóvenes de la República Dominicana en los últimos tiempos. No se admite, no se admite, no se acepta la muerte en manos de la policía en la vida de los hombres. No se acepta la muerte de Richard Rice. No se acepta tampoco la muerte de otro joven en Ocoa, que también murió en manos de la policía. La policía no tiene derecho a ejercer violencia y agresión contra nadie. Esos jóvenes que nosotros valoramos, respetados, deberon haber sido protegidos por la policía, no maltratados por la policía. Aún privados de su libertad, toda persona tiene derechos. Nadie puede ser agredido físicamente, nadie puede ser atropellado en su dignidad. Y por lo tanto, aprovecho este momento, esta ocasión, en que estamos reunidos aquí como jóvenes deportistas, novias de deporte en la República Dominicana, en nombre de la fuerza del pueblo, condenar de la manera más eternista posible la forma brutal en que estos jóvenes fueron muertos de manos de la policía nacional. Y exigimos, por consiguiente, en el Ministerio Público, una investigación exaltiva, una investigación que permite establecer las responsabilidades y dar inicio a un proceso judicial para castigar a aquellos que atentaron contra la vida del futuro de la República Dominicana simbolizada en esos momentos. Gracias por ver el video.